Te vi llegar Y se metí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar Y se metí lo que en única jamás habías sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste que en única, que nunca te olvidara Te dije adiós Y se metí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alemaco de fleta se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estudia bonito de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Ay, ay, ay Mamacita Puro mal portado Te vi llegar Y se metí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar Y se metí lo que en única jamás habías sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres ¡No! De cambiarme Y tú Gracias.